Una chance que cambie el resultado, dejándome en primer lugar Puedo sentirlo, en esa confianza que hoy me ha brindado la luz Recuerdo aquellos días que muy firme tuve que agarrar Esos sueños que siempre suelen escapar Cada vez que veo esta amable sonrisa pude ver que dentro mío algo floreció Y así nació en mi interior esa flama que logró encender el valor en mi alma Ahora voy sin miedo a tentar el mañana, si lo encaramos juntos vamos a triunfar Un día nuestro llanto terminará formando el arco iris que el cielo cubrió Me sigo preguntando por aquel día que pueda entender como aprender del dolor Si en mi corazón llevo sentir de nuevo miedo, pondré la mente en la flor y afrontaré este reto Podrán temblar mis manos en un mañana incierto pero no me dejaré intimidar Una chance que cambie el resultado, dejándome en primer lugar Puedo sentirlo, en esa confianza que hoy me ha brindado la luz Puedo sentirte都有 Por el instrumental que le digo súper bueno, así que me demoré en hacer el cover para tirar la terminación de mal. Si les gustó el cover pueden darle like, pueden suscribirse, pueden contar, compartir, todas esas cositas. Pueden dejar mis redes sociales acá abajo también, porque si quieren pasarse por ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.